Como sabéis, Dreamweaver mejora en cada versión para poder integrarse cada vez mejor con la tecnología HTML5. Dentro de Dreamweaver CC, parte de esas mejoras contemplan la integración con los nuevos medios de HTML5. Concretamente, en la versión Dreamweaver CC vamos a poder importar directamente una animación creada con Adobe EdgeAnimate. Y la forma de hacerlo es muy sencillo. Aquí tenemos una imagen que hemos colocado simplemente como placeholder para luego colocar la animación de EdgeAnimate. Así que la vamos a seleccionar. Fijaos como al hacer clic en ella Dreamweaver nos señala dónde está el código que pertenece a esa imagen. Y este código pues lo vamos a eliminar y lo vamos a sustituir por una animación de EdgeAnimate que previamente hemos publicado en EdgeAnimate. Para ello simplemente tenemos que seleccionar dentro de la paleta insertar esta opción de composición de EdgeAnimate. Al hacer clic en este botón se nos abre un cuadro de diálogo donde vamos a poder seleccionar el documento OAM que es el documento que genera directamente EdgeAnimate cuando después de realizar el trabajo pues seleccionamos la opción publicar en esa aplicación. Al hacerlo hacemos clic en abrir, colocamos este elemento dentro del código y ya está. Ahí tenemos la animación de EdgeAnimate. Tan fácil como eso. Para ver cuál es el resultado lo mejor es que activemos la vista en vivo y fijaos como una vez se ha actualizado la visualización enseguida vemos como lo que tenemos ahora ya no es una fotografía sino que se trata de una animación con todas las posibilidades de EdgeAnimate y por supuesto con toda la compatibilidad de html5. Con Dreamwebcc además también vamos a poder insertar con la misma facilidad vídeos basados en el estándar html5. Por ejemplo en esta página voy a seleccionar esta imagen y la voy a sustituir por un vídeo html5. Una vez más al hacer clic en ella me señala en qué parte del código está incluida esa imagen y voy a sustituirla en esta ocasión también a través de la paleta de insertar medios por un vídeo html5. Escojo la opción html5 vídeo y fijaos como en la página aparece ese ícono muy similar al que teníamos para otros medios en todas las versiones de Dreamweaver y haciendo clic en ese ícono sencillamente en la paleta de propiedades le digo que el origen de ese elemento va a ser el fichero de vídeo que quiero utilizar dentro de mi proyecto. Así que escojo la carpeta que tengo ya realizada para ello, escojo este vídeo en formato mp4 o en cualquier formato compatible, en este caso también podríamos insertar por ejemplo un ogv para Firefox. Bien, hago clic ahora en esta ocasión en el mp4 y fijaos como si activo la vista en vivo voy a poder ver como efectivamente se ha colocado ese vídeo dentro de mi página. Os recuerdo que tanto estos vídeos basados en html5 como las animaciones de html5 son totalmente compatibles tanto en los navegadores de ordenador como en cualquier tipo de dispositivo móvil como smartphone o tablet. Fantástico, ¿verdad?